de que la campaña electoral, municipal y regional está en camino, el Congreso sigue de alguna manera captando la atención. Esta vez un cruce fuerte entre el presidente de la República y el fiscal de la Nación, el señor Pedro Chavarri, ha dado muchísimo que hablar. Vizcarra pidió que Pedro Chavarri diera un paso al costado y Pedro Chavarri lo amenazó por redes sociales con dar recurso a las 46 denuncias que dicen que existen contra el presidente de la República. Pero otra que ha resultado amenazada y ha resultado también de alguna manera incluida en este accionar del fiscal de la Nación es la señora Mercedes Araos, vicepresidenta de la República y congresista también. Con ella conversamos en estos momentos para que nos explique esta situación porque le acaba de llegar en estos momentos una citación del fiscal de la Nación para que el miércoles 10 de octubre vaya a dar su declaración acompañada de un abogado sobre el caso de los Mamani videos. La verdad que el tono de la situación es bastante fuerte y bueno, obviamente en esta coyuntura se le pueden dar múltiples lecturas. Pero dejamos que la señora Araos nos lo explique. Señora Araos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Prisa, muchas gracias. Y como bien lo has dicho, además de descortés, la forma en que ha sido redactada desconoce hasta las fórmulas básicas que tiene de citación en la fiscalía. Me pone perentoriamente a dar respuesta el día en 24 horas en vez de 72 horas. Me está obligando que yo lleve un abogado de mi preferencia, pero si no lo llevo yo bajo percibimiento me ponen, me amenazan de que me va a poner el abogado. Cuando él sabe además de que yo tengo que solicitar la presencia de un abogado a la PCM, que ellos tienen que hacer la contratación porque le corresponde, porque me acusan en mi función de presidente del Consejo de Ministros. Entonces, cosas que tienen que pasar por una revisión de la OCE, todos los procedimientos legales que hay que hacer. Además, faltándole respeto a la figura no solo de la vicepresidencia, sino mi figura como congresista de la República, que representa a un electorado bastante importante. Fui la segunda más votada. Entonces, a estos más de 200 mil personas que fueron mis votantes los estaba tratando de una manera descorte. Sí, porque además ni siquiera hacen alusión a su cargo en ninguna parte. ¿No es cierto? Señora Mercedes Arauz, tatatán, tatatán. Y efectivamente la forma de la situación es bastante brusca. Y como usted bien señala, ni siquiera se le dan los plazos naturales que se dan en estos casos. ¿Esto le ha llegado hace cuánto rato, señora Arauz? Hace máximo dos horas. ¿Y eso ha sido posterior a sus declaraciones? Bueno, en realidad yo me sorprendí efectivamente de que él amenace al presidente de la República. Pues una cosa es pedir una ponderación y otra cosa es amenazar al presidente con que va a reabrirle los casos que ya habían sido archivados en su región. De que un fiscal de la nación se atreva a decir que va a usar los recursos públicos que va a intervenir en los casos y lo va a reabrir amenazando al presidente de la República. Entonces, como seguramente he escuchado mis declaraciones ante la prensa, inmediatamente me ha enviado esta comunicación amenazante. Ahora, que tomen... Yo he hecho dos razones. Esa es una y la otra es que él sabe que yo, como congresista de la República, tengo mil días en votar. Yo tengo que votar cuando se sustente el caso del señor Cheputa ante el Pleno y ante la Comisión Permanente, porque soy miembro de la Comisión Permanente como accesitaria. Entonces, está tratando de amenazar mi voto porque en cuanto a los plazos que me da para hacerle esta situación, esas cosas son tan perentorios que me está poniendo en la posición de que la amenazo por si acaso no vaya a votar de determinada manera, por supuesto, que es la aplicación que está defendiendo Juan Cheput para su destitución. Entonces, la verdad que es demasiado avergonzante ver una actitud de esa naturaleza en un fiscal de la Nación que debería tener él la condenación. Señor Arauz, para todos los que están escuchando que no han seguido necesariamente el hilo de la noticia porque esto ha ocurrido a lo largo del día, volvemos a hacer un recuento de los hechos y por favor le pido su interpretación porque lo que está diciendo usted es gravísimo. Primero, el presidente de la República, como lo ha hecho antes y no es novedad, pide que el fiscal de la Nación dé un paso al costado para no entorpecer investigaciones. Luego, Catalina, si tenemos el tuit de respuesta del fiscal de la Nación, sería interesante ponerlo también. El fiscal amenaza, porque es un tuit amenazante, pidiéndole ponderación al presidente, pero además diciéndole que le va a abrir proceso por las 46 denuncias que tiene en fiscalía. Ahí está, ponderación, presidente Vizcarra, basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra, 43 de su propio pueblo, serán tramitadas con el debido proceso. Si eso no es una amenaza, no entendemos muy bien qué es. Luego, señor Araos, usted da unas declaraciones hablando sobre esta inaceptable amenaza y horas después le llega esta citación. ¿Esa es la consecuencia de los hechos? Aparentemente esa es la consecuencia, porque yo estaba en comisión de presupuesto y me tomaron en el camino los periodistas, y yo contesté evidentemente y digo que eso no me parece correcto. Además que habla de investigaciones que ya habían sido archivadas y las va a reabrir. Va a usar, o sea, normalmente el fiscal de la nación no ve los casos. Eso es lo que me sorprende. Él ve los casos de las altas autoridades, pero cuando ya están en camino o nuevas a eso, pero va a reabrir casos archivados. Eso fue mi sorpresa y ese fue mi comentario. Y además, obviamente nosotros sabemos que en esta semana es probable que ya se agende la presentación del congresista Cheput de su denuncia constitucional. Entonces, también están redentándonos frente a eso. Yo soy congresista de la República, es mi obligación votar ante eso y que quiere asustarme para que yo no vote. No me asusta, la verdad, una persona que actúa fuera de la ley. Ahora, otro par de preguntas importantes. ¿A usted se le cita para declares sobre el caso de los famosos Mamá Nivideos? Claro, en mi función de presidente del Consejo de Ministros, yo tengo la obligación de atender congresistas, presidentes regionales, tengo que atender a alcaldes. Es lo normal. Mi acusación es que yo viajé con congresistas de varias bancadas, no solamente del grupo de Avengers, sino que fui con ellos acompañando en el viaje. Y me dice que soy miembro de una organización criminal por actuar y hacer mi función de presidenta del Consejo de Ministros, me parece también atroz. Que yo he terminado siendo la operadora de esa organización, junto con otros tres ministros, me parece, los ministros, me parece una barbaridad, ¿no? Está acusándonos sin fundamento sobre el avance de un reporte que había mandado en su momento un funcionario, que es el procurador del Congreso, ¿no? Que tampoco tiene la autorización de nadie para estar acusando a congresistas que estamos en funciones, ¿no? Una última pregunta. Vamos a ponernos del otro lado, porque es interesante también la otra mirada. No es de pronto ya demasiado insistente el presidente Vizcarra con sus declaraciones, que hay que decirlo, no son nuevas, no son ninguna... El presidente Vizcarra no ha dicho nada que no haya dicho antes. Pero creo que su posición está clara. Insistir sobre el mismo punto no es de alguna manera también generar la confrontación, que repito, no hay ninguna justificación para una respuesta de esta manera. Pero ¿no está también siendo imprudente el presidente Vizcarra? No queremos generar ninguna confrontación. Estoy segura que el presidente no es una persona confrontadora, es una persona tranquila. Lo que está pidiendo es un paso costado para poder avanzar con las investigaciones sin que el fiscal, que está dando muestras claras de que se inmiscuyen los casos, afecte los casos que están siendo investigados en ese momento por las señoras fiscales que estaban en el callado. Ese les ha recortado presupuesto, está moviendo gente, cambiando más de 100 fiscales en varios lugares. está haciendo cosas bastante extrañas, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención. Y para poderle dar pureza a las investigaciones, la tranquilidad, ¿no? Lo que le está pidiendo es, ponga usted un paso al costado. No le está diciendo, renuncie, salga, si usted es un corrupto, nada por el estilo. Pero es que amenaza, ¿no? De acuerdo. En medio de todo, una buena noticia sí ha llegado. Bueno, hemos recibido por lo menos una buena noticia para el Ejecutivo, y es que la caja de Arequipa pidió ante la justicia que se le permitiera colocar publicidad en medios privados y la justicia arequipeña le ha dado la razón. Por lo menos le ha aceptado una medida cautelar para que pueda seguir poniendo publicidad. Claro, eso es bueno, pero es solamente un parche. Por eso estamos contentos, porque realmente las pobres cajas municipales no podían hacer publicidad sobre sus préstamos a las pequeñas empresas, ¿no? Que son muy importantes y tienen tanzas bastante atractivas para el mercado. Entonces, era un daño que le daban de carácter comercial. Está bien que lo haya hecho el juez, me dio la razón, ahora toca que el Tribunal Constitucional se pronuncie, porque esto hace que todo esté paralizado. En el otro día nomás, el día viernes, perdón, el día sábado, estoy en una campaña de donación de sangre. Y también hablé de donación de órganos y esas cosas en el hospital del niño. Más de 5.000 niños que necesitan sangre todos los años para en ese hospital solamente, imagínense en otros lugares. Si pudiéramos hacer campañas masivas sobre la donación de sangre, ¿cuánto bien le haríamos a nuestro país? Sin embargo, no podemos hacerlo porque hay una prohibición de publicidad. Estoy hablando de un solo caso, imagínense cuántas cosas más estamos prohibiendo bajo una falsa afirmación. Dito que gastábamos más de 500 millones de soles al año. Falso, porque durante todo el año mi gestión no se gastó más de 200, un poquito más de 200 millones de soles en todas las entidades del Estado bajo las que estaban en el Instituto del Gobierno Central. Muy bien. Entonces, es realmente una exageración y limita, no usábamos eso como propaganda, porque eso no es. Lo que estábamos usando era comunicación estatal. Es mordazo para el Estado y también es una limitación real a la capacidad de que el ciudadano se siente informado. Muy bien, señora Raúz. Si las personas que han hecho esta norma creen que eso es para evitar que la prensa sea libre, se equivocaron. La prensa sigue siendo más libre que nunca. Siguen denunciando los casos cuando se ven los casos de corrupción, los casos de antitradicación, los casos de antitradicación. No se está ahogando a los grandes medios, se está ahogando a los pequeños medios que cumplían una función social y eso es lo terrible. Pero, señora Raúz, de acuerdo con usted, en que se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional, no se le puede dar más largas a este asunto. Le agradecemos. Y, bueno, vamos a ver cómo termina este tema de la citación del señor Chavarri. Lo escuchó usted. Primero, en quien tiene la razón, la señora Mercedes Araúz, conversando con nosotros, en una situación...